El lugar es sobrevivir, la estancia se acerca al fin, ser humano, el idiota, presión, mirar el mundo explotar. No hay lugar donde escapar, la conciencia viva, un día de final. No hay lugar donde escapar, el pensamiento libre creer en el final. No se vena Lo que podrás Lo que podrás Lo que podrás Lo que podrás Para la justicia Para la colectiva Bastardo Para la justicia Contra la circunstancia Asegidos Para De Justicia Para la expositiva Puedes ir a la correnta No me necesito nunca hacerse Para la expositiva Otra posicencia es sencillo Para la expositiva 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 ¡No quiero que no se estudie! ¡Alma de la destrucción! ¡Ahora no se lucirá! ¡Mierda! ¡Ya! ¿Quién se also está perdiendo? ¡Eran en la policía! ¡Se riega de estudio! ¡¡E hiciste jagra! ¡Y madre! ¡Y padre! ¡No te vengo en mar! ¡Ya testé en irlo! ¡No distingue, ¡me controla! ¡No te pierdas, no te pierdas! Tu cabeza reverso, dentro de tu habitación no tienes un futuro Ni siquiera hay trabajo, asco del lechoso Y ahí eres tu ratito, si el grupo está en la salida ¡Feliza, suicida! ¡Feliza, suicida! Despertas un día más que entre el infierno y la nada Otra vez a rechazar todo lo que te hace mal No queda en el futuro, no voy a ser un esclavo No cuesta la tarea, ¡Feliza, suicida! ¡Feliza, suicida! ¡Feliza, suicida! ¡Feliza, suicida! ¡Feliza, suicida! Se miente en pedazos de estrellas La iglesia es de prisión Es el reino del infierno, verdad Duro de pensar Sujones es van Viví tu vida a pleno No te dejes manipular La iglesia es de prisión Es el reino del infierno, verdad La iglesia es de prisión No te dejes 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 El humano padecerá La carrera es por dinero El humano padecerá Abariste el poder Basta, humano de mierda Basta, humano de mierda El humano padecerá La carrera es por dinero El humano padecerá Abariste el poder Basta, humano de mierda 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 ¡Eso es todo el corazón de la vida! ¡Y ahora hay que ir a la vida! ¡La vida más arriba! ¡No es todo el corazón de mi muerte! ¡Eso es todo el corazón de la muerte! ¡Y la corrupción! ¡No es todo el corazón de la vida! ¡No es todo el corazón de la muerte! ¡No es todo el corazón de la muerte! ¡No es todo el corazón de la muerte! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.